¿Qué tal? ¿Cómo les va? El desafío más importante para cualquier gobierno, particularmente para el argentino, en esta tierra arrasada que quedó después del neoliberalismo, es dar trabajo. Buscar la posibilidad de que la gente vuelva a tener empleo, como sucedió hasta el 2015. Cientos de miles de personas han quedado afuera. Y la realidad es que esto tiene que ver con el ataque a las pymes, o la no defensa de las pymes, o el desamparo de las mismas. Las pymes cerraron 24 o 25 mil pymes. Es una barbaridad. 24 o 25 mil cortinas que caen. Y a la calle, 20, 30, 40, 100 trabajadores. ¿Qué es la historia de las pymes? Son las que verdaderamente dan trabajo en la Argentina. El 70% del trabajo registrado, importante, que llamamos de calidad, que hay en la Argentina, lo dan las pymes. Por eso son tan importantes. Y cuando las devastaron, cuando no hicieron nada para defenderlas, y más bien todo lo contrario, abriendo las importaciones, arrasando con la actividad textil, con la actividad referida al calzado, por supuesto que estaban sentando las bases de esta circunstancia tan desgraciada que le toca vivir a la Argentina. Hoy Ariel Aguilar, uno de los grandes luchadores en el mundo de las pymes, hombre del calzado, escribía que cada pyme que cerró, y vale la pena entrar a esta frase, cada pyme que cerró es una tragedia, cada empresa que pasó a la informalidad, es muy difícil volver a formalizarla. De los 24.500 empleadores perdidos, no empleos, sino empleadores, 8.900 son de la provincia de Buenos Aires. De eso hablamos, dice Ariel Aguilar, cuando decimos que dejaron tierra arrasada. Por eso es tan importante la noticia que vamos a ver a continuación, y que hace a una moratoria que se le va a dar a las pymes, una facilidad muy importante. Si esto se concreta, estamos diciendo algo muy positivo para el futuro inmediato de la Argentina, porque todas ellas tienen voluntad de volver a trabajar, y las que se estaban cayendo, que son como 10 o 15.000, que ya no podían más, seguramente van a encontrar el aire necesario. Van a lanzar una moratoria a 10 años, para las pymes bonaerenses. Por eso la importancia de lo que decía Aguilar. Las pequeñas y medianas empresas podrán saldar su pasivo en 120 meses, con una facilidad realmente muy importante, y esto sí que es trabajar para las pymes. 4 millones de argentinos trabajan en pymes. Es más del 70% de la gente empleada. Y por eso tenemos que entender que de ahí... ¿Y qué entendió? Tenemos que entender que es patético este individuo. Estaba hablando delante de las pymes, y se permitía este discurso, mientras en ese mismo momento por promedio estaban cerrando 100. 100, 100 pymes. Trabajadores por miles que quedaban afuera. Y él estaba diciendo, tenemos que trabajar para las pymes, es el motor del país. Relataba, dan el 70% del trabajo, y sí lo sabía. ¿Por qué las atacó de esa manera? ¿Por qué no las defendió desde esta otra? Como dice Cristian Gerr, que es el director ejecutivo de Arba. En el marco de la Ley de Emergencia Económica Productiva y Energética, se estableció que se iba a lanzar un plan especial para micro, pequeñas y medianas empresas. Estamos pensando en un plan de hasta 120 cuotas para pagar el capital adeudado, y en una quita de intereses importantes. Las empresas van a poder elegir en qué tramo van a querer financiar el capital adeudado. Va a incluir todo tipo de deudas, bien de ingresos brutos o bien de impuestos patrimoniales. Más o menos una estimación de 13.000 millones de pesos de deuda que podrían ingresar en este plan. Eso es lo que los muchachos dicen ponerse las pilas. Eso es trabajar de verdad. Apuntar a soluciones. Por supuesto que no pueden permitir que se sigan cerrando las pymes. Porque ese es el otro desafío. No solamente que se abran las que cerraron, sino que no sigan cayendo cortinas, particularmente en la devastada provincia de Buenos Aires, que dejó María Eugenia Vidal. Por supuesto que ellos tenían dinero. En el Banco Nación había tanto, pero tanto dinero que González Fraga, el hombre que se pregunta qué tan pobres son los pobres, o el que decía, se creían que podían comprar pantallas gigantes, que podían viajar con el sueldo de la clase media. Por favor, decía González Fraga, famoso porque consiguió fundir como ejecutivo una fábrica de dulce de leche. Por eso tuvo que ir al Estado. Para hacer cosas como estas. Un polémico préstamo del macrismo a Vicentín. Vicentín. Esto sí que parece aquello del gol de Valentín. Pone en jaque a las finanzas del Nación. El problema es que Vicentín, tin, 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 le hizo el gol al país. Le hizo el gol al Banco Nación. Con un arquero impresentable como González Fraga. Que a lo mejor no firmó porque atendió los consejos de Laura Alonso. Cuando ven que algo es raro, no firmen ustedes, hagan firmar a otro. Les aconsejó desde la oficina de la anticorrupción. 18 mil millones de préstamo. Es un disparate tan grande. Es algo que no se puede admitir calladamente. Son 300 millones de dólares. ¿Entiende usted? 300 millones de dólares. Va Vicentín, se reúne con González Fraga y con los gerentes. Dice, estoy presentando el pedido de un préstamo. Me gustaría que me den una mano. ¿Y de cuánto se trata? 300 millones de dólares. Que en aquel momento eran todavía más. Es una locura lo que ha pasado en la Argentina. Eso que Gustavo Silvestre llama los gobernantes de country. Es decir, para ellos, para ellos todo, para las pymes, que cierren, que se caigan. Y los trabajadores que salgan a changar en lo que puedan. ¿Qué se va a hacer por parte del neoliberalismo? Este es el gran desafío. Y esta es la batalla cultural que tenemos que dar. Anoche Claudio Lozano, con Darío Gaño, explicaba muy bien este tema. A partir de las elecciones de las PASO, Vicentín deja de pagar y comienza a incumplir. Y ahí aparece el hecho de que Vicentín excedió el límite de crédito que podía haber obtenido. Se violaron las normas existentes para los créditos a grandes empresas. Y para colmo incluso, se las violaron sobre la base de un directorio que trató de poner la piedra pero esconder la mano y no puso ninguna firma en esto. Es algo que salió a nivel de gerencias tratando como de involucrar a la planta del banco cuando en realidad lo que uno termina sabiendo es que aquellos funcionarios que en las reuniones con Vicentín le plantearon la necesidad de que tenía que hacer cancelaciones para poder seguir financiándose fueron apartados de la negociación a partir de que Vicentín después de que terminaba de discutir en el banco se cruzaba la Casa Rosada tenía conversaciones con la presidencia y de ahí se lo llamaba González Fraga y González Fraga separaba a aquellos funcionarios que no tenían un comportamiento alineado con los objetivos de la empresa. Pero el desastre es más grande todavía. no solo le dieron 18 mil millones de pesos a Vicentín anoche Gustavo Silvestre sumaba como 3 o 4 cifras que le dieron otros bancos en la provincia 1.600 millones pero como no Vicentín que lindo debe ser ser Vicentín en la Argentina pero como no Sirva Se y otro le daba 400 era una colecta que hizo en las instituciones oficiales Macri le había dado el tema de las retenciones Macri le había permitido que todo lo que sacaban en dólares lo trajeran cuando se les antojara los nietos podían traerlo para Macri para el neoliberalismo estaba todo muy bien es una locura lo que ha pasado en el país haber estado en manos de esta gente es atroz no solamente todo ese tipo de ventajas que les permitieron ganar miles de millones de dólares sino que por otra parte iban a los bancos y les pedían miles de millones de pesos y se los daban 18 mil millones de pesos no lo resuelve el gerente no es una cosa que uno habla con el señor de seguridad que está en la esquina y dice vengo a pedir 18 mil millones soy Vicentín y dice pasen por allá en aquel lugar y un señor entrega no esto tiene que tener una discusión por lo menos esto tiene que llegar a González Fraga por supuesto y de González Fraga tiene que ir alguna autoridad por encima de él mirá Mauricio me están pidiendo 18 mil millones de pesos a vos te parece quién es Vicentín haceme acordar bueno cuánto puso Vicentín y puso 13 millones y medio de pesos lo contaba Lozano anoche es el principal aportante en esos aportes truchos de Cambiemos y dáselos pusieron 13 millones y medio se los merecen y a esa marcha 18 mil millones de pesos nada más que del Banco Nación esto mientras se fundían las pymes mientras no les daban el mínimo aire a las pymes que son las que dan trabajo a Vicentín esta es la locura y la otra es la mentira perpetua y permanente miren lo que decían del déficit fiscal vamos a mostrar el macrismo dejó las cuentas fiscales con un rojo potente el déficit fiscal primario real del 2019 sin aportes ni dibujos fue de 1.66% del producto bruto el financiero trepó al 5% ese es el déficit real como contaba Martín Guzmán escuchamos a Macri antes como no me gusta cuál es el problema central que seguimos los argentinos teniendo que resolver por más que hemos hecho pequeños avances que es reducir el déficit fiscal el déficit fiscal significa que estamos viviendo gastando como Estado más de lo que tenemos juega un rol clave la reducción del déficit fiscal porque si no bajamos el déficit fiscal nos exponemos a una crisis macroeconómica si no bajamos el déficit fiscal nos exponemos a una crisis macroeconómica y si nos exponemos a una crisis macroeconómica no podemos llevar adelante ninguno de los otros objetivos daron a todo absolutamente eso es el poder hacer lo que se les antoja no dar explicaciones salvo estas tonterías que eran capaces de decir la realidad es que el mascrismo dejó las cuentas fiscales en estos niveles los reyes del déficit cero llegaron a este nivel que ahora es una tortura por supuesto porque es verdad que el déficit no puede convivir permanentemente con la economía de un país mentiras pamplina zaraza como Macri decía de vez en cuando pero zaraza de verdad la lluvia de inversiones que era la que iba a terminar con el déficit fiscal de taquito absolutamente gato le decía una noche dando respuestas sobrando al mundo este verdadero inútil que se hizo cargo de nosotros y estas cosas nos pasan después vamos a ver porque en la batalla cultural que hay que dar permanentemente mire en la presidencia de Macri la lluvia de inversiones fue en menos de una décima parte pero a partir del déficit fiscal que denuncia Martín Guzmán el tema se hace todavía mucho peor den el tiempo necesario para resolver un problema de descalabro macroeconómico que ha afectado a todo el país el principio rector del ejercicio que estamos llevando a cabo que es la sostenibilidad con la misma lógica uno podría acceder a cualquier pedido a cualquier gasto y eso generaría una explosión del gasto que terminaría siendo insostenible terminaría siendo malo para todas las partes que aventureros que aventureros muchachones ricachones que se hicieron cargo de un país por supuesto lo chocaron borrachos y muy rápido porque esto que dice Martín Guzmán se corresponde después con lo que era también otra mentira Macri decía soy tan lindo que saben cuando yo sea presidente van a venir todas las inversiones del mundo pero es una cosa que es tremenda lo que nos vamos a embuchar de dólares usaba ese verbo no demasiado académico fue menos de la décima parte de los dólares que ingresaron por endeudamiento lo que entró en la lluvia de inversiones menos de la décima parte de lo que ingresaron por endeudamiento entonces ellos dicen ingresaron 150 mil millones de dólares 104 mil millones entraron pasando la gorra por el mundo ¿qué es eso? eso es entrar dinero como prometía Macri cambio de clima tuvimos anuncios de 48 mil millones de dólares de inversiones a realizarse entre acá y fines del 2019 y esos dólares no saben dónde invertir si la Argentina le da certidumbre les presento un equipo como nos ha presentado en los últimos 50 años con toda gente seria trabajadora honesta que sabe eso va a traer un boom de inversión sabemos hacer los números y no se preocupen que las cuentas dan en este cambio de clima no sólo con el foro sino en hechos reales tuvimos anuncios de 48 mil millones de dólares de inversiones a realizarse entre acá y fines del 2019 y eso marca realmente un enorme compromiso de qué hablaba este hombre mire cuál es la realidad la tierra arrasada que ha dejado entraron unos dólares a partir del cepo en este título es muy sugerente sé que a un millón de personas que somos los que cuando nos sobra algún dinero hemos comprado dólares le cae mal el tema de lo que llaman cepo pero hay 44 millones de personas que trabajan más estudian mejor etcétera etcétera si se puede tener un control de cambios si se puede tener una posibilidad de regular las relaciones económicas entre los más poderosos y los más débiles por primera vez en cuatro años en diciembre entraron más dólares de los que se fueron esto tiene que ver con lo que le pusieron el nombre de cepo pero por supuesto esto al cabo de un año así hago mire este título la fuga de capitales del 2019 fue la segunda más grande de la historia acérquense más y abajo porque es gracioso el título en sí también la fuga de capitales del 2019 fue la segunda más grande de la historia a pesar del cepo cambiario la salida de divisas alcanzó 26.870 y quedó al borde del récord de 2018 es decir la mano venía de esa manera venía de deudas históricas de fugas históricas como nunca se vio con el macrismo no hay que ser economista ni muy inteligente si los únicos periodos de desendeudamiento si los únicos periodos de nuestra vida como argentina no hubo endeudamiento fue en gobiernos que hubo regulación cambiaria no será que los que quieren la libertad cambiaria la quieren para llevarse los dólares y fugarlos afuera del país no nos podemos poner a pensar eso la desregulación total de lo cambiario ha coincidido con los periodos de mayor endeudamiento de la argentina y los periodos de mayor endeudamiento de la argentina han coincidido con la fuga de dólares de la república argentina no hay misterio no hay misterio hay realidades se trató 2018 del récord de fuga de capitales de la argentina y 2019 quedó segundo en el 2020 hubieran cumplido con un trienio devastador si ya no lo ha sido para la economía de la argentina ya que estamos con la ex que es presidenta digamos que tenía razón en la discusión aquella cuando estuvo con el senador Mayanz ¿se acuerdan de de lo que pasó cuando Mayanz le dijo señora presidente ¿lo tenemos? solicito este que se vote el proyecto en general y en particular bien se va presidenta Mayanz presidenta 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 y entonces se armó la discusión y la RAE ha dado la respuesta pertinente al respecto diciendo que lo que hay que decir es presidenta la RAE la Real Academia Española en la cuenta oficial respaldó lo que decía Cristina Kirchner a mi nunca me pareció diciendo siempre dije presidenta pero había gente que le ha dicho presidenta en mil ocasiones a la presidenta de cualquier country pero no le quería decir presidenta a Cristina Fernández de Kirchner porque era como concedérselo y otros por convicción porque entendían que presidente era hasta hace un tiempo lo aceptado es la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y ahora más que nunca a raíz de lo que dice la Real Academia Española presidenta que mucho tuvo que ver con este viaje a Israel tan importante para Alberto Fernández porque impulsó dio ganas Alberto Fernández tenía posiblemente la idea de que tiene que estar aquí minuto por minuto y es verdad es tremendo todo lo que hay para hacer pero este viaje que podemos mostrar en imágenes es muy importante para Alberto Fernández es tomar contacto con líderes del mundo y dejar la buena impresión que deja Alberto Fernández en todas las ocasiones desde que lo ungieron como candidato siempre cada traje que se puso el de candidato el de presidente el de presidente electo luego el de presidente en ejercicio le ha quedado bien esta es la presentación más importante que ha ocurrido en Israel desde que se fundó Israel es decir de 1948 para acá nunca hubo algo tan trascendente claro tiene que ver con una historia atroz que nos toca a todos tan pero tan de cerca que hemos leído con pasión y con dolor siempre dudo que haya telespectadores en este momento de este espacio que no hayan leído sobre el holocausto una novela un ensayo un primo levy algo que los acerque a eso atroz que ocurrió en el siglo XX y que es la mayor atrocidad en la historia de la humanidad en ese lugar de Auschwitz descubierto hace este 27 de enero se van a cumplir 75 años alguna vez estuvo un violinista muy conocido de los argentinos Maxime Benchero yo lo vi debutar en Buenos Aires cuando tenía 14 años creo que fue la primera vez y después ha vuelto en unas cuantas ocasiones y no faltamos porque es un verdadero genio este muchachito Maxime Benchero se fue a Auschwitz un día y empezó a tocar recorriendo Auschwitz partitas de Bach y con esa música y con esas imágenes nos invitaba a una emoción que yo quiero compartir con ustedes aunque sea un minuto para que nuestro corazón entre la música y las imágenes de Auschwitz estemos habitados también por aquel dolor sacarle esto es caminar por esos lugares del horror más atroz y la música acaso como alivio rebotando en esas paredes que tantas veces conocieron los gritos de dolor del insomnio y sobre todo del hambre el hambre yo nunca lo he leído como en el libro de Primo Levi en uno de los libros de Primo Levi por ejemplo el hambre aterrador de aquellos lugares donde solamente se esperaba algo que era la muerte la vida solo por casualidad aquellos que no hubo tiempo de ejecutarlos ahí está Maxime Benchero de ese lugar tuiteó hoy desde desde Israel el presidente Alberto Fernández estoy en Jerusalén para conmemorar los 75 años de la liberación del campo de exterminio de Auschwitz Birkenau donde fue asesinada Eva Heyman cuando tenía 13 años los invito a seguir a eva.stories en Instagram para conocer su historia esta es una estatua que recuerda a esa niña de 13 años que empezó un diario viviendo en lo que era Rumania y lamentablemente se convirtió en Hungría y cuando los húngaros parte de todo lo nazi llegaron a su ciudad Nagivarad se llama en rumano es Oresa Navigarad en Húngaro cuando llegó allí al cabo de un mes había escrito el libro durante 3 meses terminó su vida en las cámaras de gas este recuerdo tiene que tocarnos muy de cerca y es este el motivo por el cual están allí mandatarios de todo el mundo el horror del siglo XX podemos decir el mayor horror de la historia de la humanidad entre esas barracas la música de Maxime Benjerov estas eran las vías que conducían a millones de personas a estos lugares los campos de concentración para terminar sus días en la cámara de gas después de padecimientos el trabajo libera decía en la entrada porque les hacían creer que iban ahí a trabajar por esa torrecita que ustedes vieron allí y que ven ahora otra vez les tiraban el gas esas eran las cámaras donde morían y este es el recuerdo del horror ahí estaba la frase el trabajo libera ahí murió Eva Heyman recordada hoy por Alberto Fernández nacida en Rumania pero cuando en esos avatares de la historia se convierte en Hungría por eso la ciudad tiene esos dos nombres ahora está del lado de Rumania está más cerca de Budapest si usted mira el mapa me parece que de Bucarest casi la mitad del camino en esas barracas vivieron el horror cientos de miles de personas para esto sirve el recuerdo la conmemoración de Auschwitz esto no solo tocó a los judíos también a los gitanos y servía para eliminar a muchos simples opositores del nazismo pero las mayores víctimas surgieron de los judíos se estima que dos de cada tres judíos que vivían en Europa en esa época murieron aquí es lo que se recuerda es lo que el mundo no puede olvidar lo que muchas veces a través de las películas y los libros evocamos o a veces también por la cercanía del valor musical ahí se compuso música de altísima calidad aunque le parezca mentira en papeles que después eran encontrados como el libro de Eva Heyman fue encontrado en su casa en la casa de su abuela por una empleada cristiana que la guardó conservó ese libro y se lo entregó a la humanidad como testimonio del dolor vamos a ocuparnos de nuestra América Latina ahora cuando salimos un poco de esto que nos abruma Evo Morales estuvo en el estadio del Deportivo Español vamos a recuperar la democracia dijo y vamos a volver al gobierno mire lo que fue la concurrencia al estadio del Deportivo Español decenas de miles de personas acompañando a Evo Morales esta imagen es sencillamente extraordinaria es imposible me parece repetir esto un presidente que ha sido depuesto por un régimen dictatorial y asesino que desde aquí desde este lugar se permite esta convocatoria los bolivianos que viven en la Argentina estuvieron así viviendo un clima de fiesta pero que también tiene que ver con el dolor del despojo escuchemos a Evo a tanta violencia provocada por la derecha impulsada por las políticas norteamericanas frente también al pedido de denuncia de otras intervenciones uniformadas y todo por cuidar la vida novingo 10 de noviembre decidí denunciar para que no haya más muertos la historia reciente de Bolivia allá una presidenta que le dijo a sus militares maten a quien sea no van a tener que rendirle cuentas a nadie un régimen asesino que terminó con la vida de muchísimos bolivianos para poder dar el golpe de estado pero como puede ser porque un millón dos millones diez millones de chilenos protestan y no pasa nada y viniera con el 6% se queda y sigue siendo el presidente y Evo que hizo esto por Bolivia le queremos recordar ayer pasábamos por el coeficiente Gini el que habla de la riqueza la concentración de la riqueza o la distribución de la misma mire cuánto mejoró vamos a ir rápidamente con algunas de las referencias que podemos entregar la evolución de la incidencia de la pobreza la torre roja la columna roja es como encuentra Evo a Bolivia la bajita de la derecha es como la dejó en el 2018 bajó 25 puntos sigamos con lo que Evo hizo por Bolivia y lo quitaron de allí según el Fondo Monetario es el país que registrará un mayor crecimiento de su PBI de los principales países de América está arriba casi de todos Bolivia 3.9 Bolivia 3.9 y todo lo demás abajo mire la Argentina del otro lado 3.1 negativo esto es es absurdo que nos hayamos privado Bolivia se haya privado de este hombre gracias Julia Estrada por todas estas placas Bolivia la tasa de desocupación fue de solo 4.3 4.3 a mediados del 2018 cómo puede ser que se han dado un golpe de estado allí mire esto otro según el Fondo Monetario Internacional es el país sudamericano con menor tasa de desocupación el 4% no sé si tenemos algo más pero la pobreza la inflación la inclusión estaban todos jubilados prácticamente los bolivianos el último año la inflación fue de 1.7 esa columnita roja que usted ve a la derecha eso hizo Evo y esta última demostración de todo lo que este hombre aportó para Bolivia porque tuvo el coraje de enfrentarse a los poderes internacionales según el FMI es el tercer país con menor inflación de los principales países de América después de Ecuador que tiene economía en dólares ese 0.4 es más significativo de lo que uno piensa y Estados Unidos 1.8 esto hizo Evo parece mentira que lo quitaran de allí vamos a volver al gobierno no con armas como la derecha no con balas como los racistas fascistas Evo Morales es una lucha una gran militancia de un lado y de otro el diario Clarín atacó a Rosario Lufrano diciendo que vuelve el periodismo militante con Rosario Lufrano en los sectores públicos una colega muy estimada y muy respetada por cierto la vuelta del periodismo militante y la fotografía podemos verla el ataque tremendo de uno de los editorialistas de Clarín del diario como siempre Rosario Lufrano arrancó de la peor manera no, el que era bárbaro el que era fantástico era el canalla que estuvo antes de Rosario Lufrano en ese lugar lo que uno tiene que decir es que el periodismo militante del que habla Clarín es inevitable se milita por ideas por sueños de vez en cuando los seres humanos somos traspasados por ideas que tenemos en nuestro corazón y viene alguien y dice exactamente lo que queremos oír lo que esperamos de quienes lideran el mundo que trabajen para el bienestar general hablamos desde el progresismo desde la inclusión queremos un mundo menos injusto dentro del capitalismo porque eso es invencible pero la cultura del capitalismo y del neoliberalismo en especial gana todas las batallas y las gana por la militancia de diarios como Clarín y La Nación le vamos a mostrar a Clarín como ha militado por el neoliberalismo y no hay ningún problema con esa militancia de Clarín por el neoliberalismo nuevo gobierno decían cuando empezó la dictadura que venía a imponer un criterio neoliberal lo que había empezado en Chile volteando a Allenda ahora se trasladaba a la Argentina firme apoyo de Bush al plan económico planes económicos por supuesto de Menem y Cavallo esto es militar mire usted donde terminó la Argentina en ese tiempo estudian un blanqueo de capitales todo dado de una manera positiva año tras año día tras día han militado Clarín milita por el neoliberalismo y no hay problema con eso el blindaje es de casi 40 mil millones de la Rúa dijo que ahora debe comenzar el crecimiento primera página tapa de Clarín para ganar esa batalla cultural Cavallo empezamos a salir de la recesión en un momento que hubo una caída todos los títulos podemos encontrar de estos cientos por no decir miles de militancia de Clarín por algo que le sirve a muchos menos por algo que siempre vamos a enfrentar el Fondo Monetario Internacional presta 50 mil millones y pide bajar el fuerte déficit fiscal es lo que pide pero lo da esto ya en la militancia del macrismo todo lo que militaron contra el kirchnerismo mire esto la economía cae 4,2 pero los mercados se recuperan por las señales del Fondo Monetario Internacional mire siempre al militado toda la vida máximo sería cotitular de dos cuentas secretas eso es lo que no sirve mentir no sirve dejen este título un momento más porque que Clarín milite para el neoliberalismo milite para que haya concentración de riqueza milite contra el Estado milite por la venta de todos los activos del Estado como lo ha hecho toda la vida que milite por las AFJP y no por la estatización de todo lo que es la vida de los jubilados en la Argentina no hay ningún problema porque eso podemos enfrentarlo está bien Clarín y Nación que lo hagan lo que no vale es mentir lo que no vale es eso para tener razón no vale decir que Máximo muestren otra vez el título porque es parte de la batalla cultural entendamos que lo que Clarín ha hecho es mentirnos todos los días todo el tiempo para tener razón eso sí que no sirve no hay problema sin militar por los sueños de cada uno si el sueño del señor Mañeto o del señor Roa es más neoliberalismo en el mundo y en la Argentina lo vamos a discutir pero lo que no se puede es decirle a la gente que está en medio de esa discusión esta mentira y como esta decenas y decenas de mentiras todos los días se trata de militar y usted como ciudadano tiene que ser un militante de la verdad ya está bien ya lo vimos bien pero hay que hacerlo hay que trabajar hay que trabajar de ciudadano hay que darse cuenta de estas cosas y cuando sean atacados los medios públicos todo el tiempo por lo que digan por cualquier periodista que hable desde allí usted piense que a lo mejor si está militando puede estar militando por sus sueños hace cuatro años que tenemos la felicidad con alguna intermitencia de estar en C5N y han pasado muchísimas cosas hubo un momento que según decía un sector del periodismo ni siquiera existía el kirchnerismo y aquí estábamos luchando por las mismas cosas y está bien que lo hagamos si no para qué para qué nos vamos a sentar aquí todos los días de la vida para llevar un salario a nuestra casa tan solo y está bien que Clarín milite por aquellas cosas en las que cree militó por los militares militó por Cavallo militó por Menem militó por Macri milita por Bush milita por Estados Unidos representa intereses de la embajada de los Estados Unidos permanentemente bueno lo siente así pero que no mienta el problema la dificultad que hay es que Clarín miente no es un problema de ideología digan lo que quieran por supuesto con todo el poder que tienen siempre lo van a hacer y nosotros modestamente diremos también lo que pensamos en el medio está la gente lo que no se puede hacer con la gente es mentir lo que no vale es la falacia la seguimos mañana Dios mediante gracias después del editorial de Víctor U abrimos el capítulo deportivo en este caso de la mano del tenis con Dan Michi hola chicos como cada tarde el resumen de lo más importante del abierto de Australia se completaron los partidos de segunda ronda lamentablemente